En otro tipo de información, el padre Manuel Abac hace la cordial invitación para que los guatemaltecos nos unamos en oración por los pacientes con cáncer. De hecho, él realizará una misa el 24 de octubre a las 5 de la tarde en la zona 1 capital. Queridos amigos, un gusto saludarles. Soy el padre Manuel Abac y quiero invitarles a una eucaristía el jueves 24 de octubre, 5 de la tarde. Es en la rectoría de Santa Catalina, 5 calle 3-61 de la zona 1. Esta eucaristía es para orar por quienes están luchando contra el cáncer. También para dar gracias por aquellos que han superado el cáncer. Pero también para orar por todos aquellos médicos, enfermeras, enfermeros, instituciones que luchan contra el cáncer. Y también unirnos en oración por aquellos que partieron a la casa del padre luchando contra el cáncer. Unidos en oración siempre, una eucaristía para que nos sentamos unidos y solidarios en esta situación que muchos guatemaltecos atraviesan. Bendiciones.